ay 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 bueno vamos a que el enemigo llegue al campo de batalla ya rodrigo normal entra entra no cabalgo sobre la marea estamos subiendo los vídeos ya a la parte grabamos el reinado comienza otra vez como antes ya se puede ya te acabo de que tienes mira ves y con todos los hermanos a hoy algo en el juego y a la gente por la zona estamos haciendo el volumen ya a ver un poquito de volumen Al juego Ya Y aquí Aquí está El océano helado es solo nuestra primera parada Buenas noches, ¿cómo estás? Ya, a ver, dime si ya está Rodrigo, por favor El miedo al agua Hace que te auges más rápido Ha sido asesinado Ha sido asesinado ¿Cómo es que te cubra? ¿Cómo quieres que te disbarren? Tu equipo destruyó El enemigo ha asesinado a la tortuga Oye, no me puede matar, ¿no? No tengas prisa por morir, niño No deja ningún enemigo Ha sido asesinado ¿Qué es la tercera vez que juego con Vayne, creo? Un aliado ha sido asesinado ¿En serio? El océano helado es hoy nuestra primera parada Bien, bien, ¿y acá pues? ¿Qué tal? ¿Ya es el mejor día de ayer? ¿Para pasar? ¡Ah, lo veo, lo tomo! ¿No hayas visto al... Ghost, este... Sin ropa Y se le ha hecho un trauma? ¿Ataquen? No ¿Qué es la peste Kune? Un enemigo ha sido asesinado ¿Otra vez? Uy, los dos golpes ya han caído Los dos son dis Mi reinado comienza otra vez Oye, qué bravo, ¿ah? Voy a cambiar mi configuración de acá Mi ulti no está lista Espérate, espérate, espérate Porque estoy... Finalizado Un aliado ha sido asesinado Está muy grande también, a ver Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Mágico, pero mío, mágico Un aliado ha sido asesinado Fallé una vez Y solo una vez No acabaron No acabaron No acabaron No acabaron Asesinado A un enemigo Necesito refuerzos Un enemigo ha sido asesinado Uy, 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 vamos A la decha Un aliado ha asesinado Mi ulti no está lista Necesito refuerzos Necesito refuerzos No fui a... Mejor rompo 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 Si o no Si o no Ah, lo mejor rompo acá El océano te atravesa tu cobardía y miedo Has destruido una torre No tengas prisa por morir, niño Un aliado ha sido asesinado 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 Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Ataquen Gracias ¡Bien! ¡Soy la pesadilla de todos los marineros! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Bolas de tiburón! ¡Ha sido asesinado! ¡De imagen, de imagen! ¡No estoy armando! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Sinato doble! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Finalizado! Es malo ese game, pero no sabe jugar Solo una vez Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! ¡Fuego! ¡Asesinado a un enemigo! ¡Aquen! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Forjado por las olas! ¡Fuego! ¡Hola este tiburón! Un enemigo ha sido asesinado ¡Es asesinado a un enemigo! ¡Se murió ese kit! ¡Fuego! ¡Uy! ¡Me maté! ¡Qué chingado! ¡Ataquen! ¡Uy! ¡Necesito refuerzos! ¡Anda te voy! ¡Porque es malo! ¡Un aliado ha asesinado a Lord! Si jugaría crees que me hubiera dejado que me tumbe la torre ¡No! ¡Un enemigo ha sido asesinado! Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado El miedo al agua hace que te ahogues más rápido Ya estamos, ya Estabas a gaso, ven Pero el soldado no puede entrar ¡Tadís! ¡Lo veo, lo tomo! ¡Todas las manos, ahoy! ¡Ni look in a room! ¡Hola ese tiburón! ¡El océano vea además el mundo! ¡Sabés, coño! ¡Has sido asesinado! Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida Que voltismo creo, ¿no? El océano helado es solo nuestra Primera parada Vamos, Fe Hace rato de Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre ha sido destruida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, ¿qué? ¿Qué pasa? Esto es lo que nos está haciendo todo. Ella es la que nos ha hecho todo, ¿ah? Nos ha matado todo. Después, muchachos, por favorcito. No sé. Tu equipo destruyó una torre. Soy la pesadilla de todos los marineros. El equipo destruyó una torre. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Estamos yendo, estamos yendo. Un aliado ha sido asesinado. Asesinado doble. Un aliado ha sido asesinado. ¡Una tiburón! Has asesinado a un enemigo. ¡Mi regalado comienza otra vez! ¡Mega asesinado! Vamos, vamos, vamos. Vamos con él, vamos con él. Si tiene todo. Tu equipo destruyó una torre. Tu equipo destruyó una torre. y el destino. ¡Una tiburón! Hola no te quiero. ¿Todo estas? Claro, la Ode te saca la mugre. ¿No? Me da un estilo de cuerpo. ¡Que no sean! ¡Golas de tiburón! Un enemigo ha sido asesinado a un enemigo. Yo piense que, cuando hacía ese poder, también curaba. Pero solo te cura a ti, no cura a los amigos. Yo pensé que curaba, en serio. El tanque no aguanta, mira ¿No? Bien pues, voy, acá Uy, no quiere, no quiere mechar Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble Gancha de asesinados Yo pensé que también curaba No recuerdo haber leído alguna vez Un aliado ha sido asesinado Asesinado doble enemigo Asesinado Has destruido una torre ¿Qué? Qué rico, Peter, punto, claro ¿Cómo estás que te quiero? ¿Qué tal? ¿Legenda después de tiempo? Pucha Tocan malas partidas a veces